Hola, yo soy Natalia Pérez, alumna de segundo bachillerato y he sido seleccionada para la tercera edición de las Vegas Europa. Estas consisten en 50 ciudades de toda España que en el verano de 2021 realizarán un viaje por las principales capitales europeas en busca de diferentes conferencias y actividades culturales. Para mí es un orgullo pasar a esta fase y espero seguir superando las siguientes pruebas. Colegios Alliver. Crecer en confianza.